Empezamos, esto es Qué Noche con Rudy. Muy bien, muy bien. Se nota que la banca, la banca del club, no se lo pierdan. Todos los días en punto de las 5 de la tarde, empieza el club de Televisa Monterrey. Y les quiero decir que hoy está aquí el burro. ¿Qué fue? Cuando me diste un mandarreazo ahí en el... Perdón. Ahí en el... ¿Piñón? Perdón. En el... En la peringola. En la... Como decía Tartán. En la perinola. Oye, este burro... ¿Qué? Tú... ¿Cuánto tiempo estuviste en club? Alrededor de dos años. Dos años y medio más. ¿Cómo cuánto tiempo duró la ensalada de chistes? Dos años y medio. Este... Preguntan que... ¿Y trabajando cuánto tiempo estuviste? Este... Como... Como 15 días. Bueno, dos años y medio también. Dime, tú en el momento, en el tiempo que estuviste ahí, humillaste mucha gente. Todos los que se paraban a contar sus chistes fueron golpeados. ¿Y a ti no te parecía el chiste? Si a ti no te gustaban los chistes, tú les pegabas, los humillabas, algunos se hicieron maricas, algunos se hicieron strippers. Otros ya venían. Otros ya venían, maricas, de... ¿Qué noche con recta, sí? Este... Hasta parecen mongolitos ahora. Yo les pido una disculpa porque era un personaje el que yo hacía ahí en el programa. O sea, yo los calificaba contando chistes y... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Cuéntate unos chistes. Si ellos están de acuerdo, te ponen un 10 si les gusta el chiste. Si no, pues mandarle a... Órale. ¿Están de acuerdo? Va, lo juego. Va. Suelte sus chistes. Pues iba un señor de un papá de familia. Iba manejando el carro. Iba un niño. Quítame el fondo. Iba un niño, ¿verdad? De copiloto, la niña. Era bonita así la niña. Iba de copiloto. Oye, pues no, de repente, pues ahí en el vidrio del carro. ¿Qué creen? ¿Qué? Un pilín. ¿Con qué? Un pilín. Así, en el vidrio del carro. Y se queda así, ¡ay! Y se le queda viendo la niña. Y el señor también se le queda viendo y se puso nervioso y le dice a la niña, ¿Qué es eso, papi? Y le dice al vato, ¡Ay, mi hija, pues es un mosco! Dijo, ¡ah, está bien chiludote! No, no, no. ¡Está grosero, hombre! ¿Les gustó? Ah, no, ¿no les gustó? No les gustó. Ahí está, ahí está. Oye, ¡eh! ¡Espérense! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, eh! ¡Ya, tú! Oye, nomás era uno. Me dieron como 35. Son dos años y medio de maltrato. Son dos años y medio de maltrato y rencor. ¿Otro chiste? Otro, por favor. ¡Arráncate, compadre! Oye, pues que de repente llega el señor, vean, llega a su casa y está la esposa acostadita y todo y luego, este, y pues se le antojó al vato, ¿verdad? Donde, nomás donde la vio, el muchacho se puso medio cachufas y que se va al refrigerador y empieza a agarrar crema chantilly y así una cerecita y todo y ahí donde, ahí en el el mion, pues se puso todo a decir la mermelada y todo, pues ya el vato bien emocionó y se levantó la vieja y le dijo, ¡ay, qué rico! ¡Dame! Dijo, ¡ah, chis, prepárate la tuya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No les gustó! ¡Eh, espérate, por qué ahí, por qué a mí! ¡Eh, eh! ¡Espérese, espérese, espérese! ¿Y tú por qué lo estás defendiendo? Lo que quieran, con burro, conmigo. ¡Oh, llámenos! Espérate, espérate, ¡eh! ¡Tiempo, tiempo! ¡Arrúmbale! ¿Lo dejabas rojo? No, eso es otra cosa. ¡Fue él el que dijo! Ingrid Leija, ¿por qué lo vienes a defender si fueron dos años y medio de maltratos? Hacia él. Hacia ellos. ¡No! Él los trataba... Así es su forma de mostrar el cariño. Sí. Me dice, ¿cómo estás, mi amor? Ya llegué. Te quiero mucho, así me dice. Oye, espérame. A mí no me digas, hombre. ¡Oh! Oye, ¿por qué? No le puedo pegar a ella. Oye, yo que tanto los quiero a mis compañeros. ¡Ja, ja, ja! Que tanto los extraño. ¡Ya! ¡Ella me la hizo! ¡Ya! ¡No te hago yo mandarria! Yo que tanto los quiero, tanto los extraño. ¡Tú desgraciados! ¡Tú desgraciados! ¡Tú desgraciados! Espérame, voy con ellos. Voy con la banca. Sí. ¡Tranquilos! ¡Tú desgraciados! No griten. ¡Shh! A callar. ¿Qué opina, Wicha? Siempre me decía la gente que si él me pegaba porque yo tenía algo con él y la gente me preguntaba a mí, me decía, Wicha, ¿y a ti te gusta el burro? Y yo les decía que no. Wicha, por todas las veces que te pegué te pido una disculpa. ¡No! ¡No! ¡Dale un beso! Eros. ¡Dale un beso! ¿Qué me dijiste? Que por todas las veces que te pegué te pido una disculpa. ¡No! ¡Dale un beso! ¡Beso! 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 ¡Dale un beso! ¡Santo Cristo! ¡Beso! Yo vengo representando a Pulgarcito por tantas veces que lo hiciste llorar. ¡Sí! ¡A Pulgarcito! Todo yo, todo yo, te voy a decir una cosa. A ti te pido una disculpa por lo que te dice Pulgarcito, también le pido una disculpa. A Pulgarcito, dos. ¿Dos? Porque le hice llorar mucho. Es que Pulgarcito ya mide dos metros diez. ¡Ah! ¡Qué carajo! A ver si te pasa la receta. Entonces, ahorita por cada chiste que cuentes mal, mira. Eso es lo que te va a tocar, un mandarriazo. De hecho ya se acabaron los chistes del burro. Ya, ya no va a haber chistes. Bueno, este, la banca tiene, ya, ya te disculpo. Ya, a todos. No, él humillaba. A mí me dejó traumado. No, ya venías así, boni, boni, traumado. Es cierto, porque siempre hiciste el intento de pegarme y nunca me pegaste. Nunca te pegué, nunca te falté el respeto. Por eso me dejaste traumado. Era pura tensión errosa. La verdad, este chico siempre maltrató a la estrella del club, Chispín. Ah, sí. Vas a hablar. Cuando yo llegué al club... Ya cállate, hombre, tú. Cuando yo llegué al club... No, bueno. Chispín. Ya, banca, banca, a callar. Algún partido político, si quieren, aquí paleros, aquí hay muchos, miren. Vamos, por favor, con Jumbo, señores. No, 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 espérate. Ahí está el último sencillo de ellos. Y bueno, vamos ahora a jugar el condón caliente. Tengo aquí el elenco ya de, pues están las chicas TV, está Brincos Dieras, está Ingrid Leija y está el burro. Pero bueno, vamos a jugar el famosísimo juego del condón caliente. ¿Ya se lo saben? ¿Burro, se lo saben? Y si no lo sabemos. Eh, señorita Ingrid, ¿se lo sabe? Sí, me acordé de la batalla de los sexos. Exactamente, es el mismo, es el mismo. Mimi, ¿ya te lo sabes? No, nunca lo había hecho. Yo me lo pongo. No, no, no te lo tienes que poner, güey, no. Este, ¿ya te lo sabes? No. Está bien, papa. Yo les voy a decir una... Yo les voy a decir, por ejemplo, ¿ok? Ajá. Nombres de mujer que terminen en A y hasta que alguien la riegue se cambie la pregunta, ¿ok? O hasta que truene el globo, ¿ok? Bueno, el condón. En este momento me está pasando el güero. Hágase para acá, güero, para que lo conozca la gente y las mujeres bellas. Ahí está. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Por favor, tómelo de ahí. Y empezamos. La primera pregunta es, nombres de... Sí, el globo tiene que estar aquí. Ya va a tronar. Nombres de hombres que no acaben en O. ¡Venga! Joaquín. Manuel. Martín. Juan. Gabriel. Luis. Jesús. Ángel. Ryan. Rudy. No. Karim. Karim. Eh... Ah... Jonathan. Brincos. Brincos, espérame, espérame. Brincos, espérame, espérame. Brincos de nombre. Eh... 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 Tiempo. Por payaso. Oye, dame lentes a mí. Ahora sí me cargó el payaso. Ahora sí. Ahora sí. Viene el segundo condón. Vamos a hacer otra pregunta. No quiero que se equivoquen, señor burro, porque de por sí ya no tiene programa. Discúlpeme, señor Rudy. Discúlpeme por no tener programa. No, disculpado, yo estuve así como dos años. Pero bueno, ahí viene... Espérate, güero, ¿qué estás haciendo? Espérate, güero, ¿qué estás haciendo? Espérate, güero, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Aquí no más. Saludos a alguien. A todos los que nos ven. Muy bien. Como 38 personas. Saludos. ¿Cómo? Que se hace grande bien rápido. Pues depende, va. Depende. Vamos a ver, eh, lo tienes que tener aquí enfrente. Vámonos. Deportes que se jueguen con un balón. Fútbol. Americano. Eh, voleibol. Béisbol. Tenis. Fútbol americano. Ya lo dijeron. Ese, eh, 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 boliche. Pesbalón. Villar. Villar. No son pelotas. Ah, boliche, eh, no. Eh, básquetbol. Básquetbol, básquetbol. Golf. Son pelotas. Eh, pimp, pimpón, pimpón. ¿Qué dijo? Ah, pimpón. Fútbol de playa. Ay, no más. Eh. Venalo, venalo. No, no sé. Eh. Ven algo, hombre. Pimpón, pimpón. Ah. Ey, eso va a tronar. Sí, se me apergató. Se me apergató. Se me apergató. Era extra grande. ¿Eh? Era extra grande. No, pues los traía en la bolsa. Este, me van a comprar otros. Están, digo, vamos con más. Este, ¿cómo vas? No, yo muy bien. Aquí estamos tristeando. Ya puedo decir quién me... No, espérate. ¿Cómo te sientes que ya no está contigo en el programa? Ah, se siente bien gacho, pero ya no puedo hablar más. Te vale que es, hombre. ¿Estás lista para seguir perdiendo? Sí. Muy bien. Vente güero, vente güero. ¿Por qué le muevo el condón? Hombre, no lo muevas. Espérate. Órale. La que perdió, la que perdió. Ya está bien grande. Eh, cerquita del cuerpo, por favor. Siguiente pregunta. Cosas que encuentras en un baño. Eh, jabón. Rollo. Un mojón. Dos mojones. Pipi. Tocí lo dices. Toalla femenina. Eh, trapeador. ¿Qué? Trapeador en un baño. Eh... Ah, estrapajo. Estrapajo para limpiarse. Toalla. Eh... Ya dije toalla, ya dije toalla. Ya dije toalla, ya dije toalla. Eh... Pipi con popo junta. Condones. Un condicionador. Pierrepone. Champú. Ya lo dijeron. Ay, eh... Un estropajo. Ya lo dijeron. Eh... La bañera. Un condicionador. Ya lo dijeron. Este. Cortina de baño. Cortina de baño. Cortina de baño. Ya lo dijeron. ¿Qué más? ¿Cómo neutro? ¿Cómo neutro? ¿Cómo neutro? ¿Cómo neutro? Agua, agua. Espejos. Pelos. Cepillos. Cucarachos. ¿En qué baño encuentras cucarachos, Gediondo? En el mío, güey. Pinche brincosieras, Gediondo. Yo sé qué digo en la Homer, eh. En la Homer Rey 19. Y ahí no hay. Vamos a ver. Siguiente conducho. Ahora se los voy a menear. A ver, por favor, menealo. Oye muy bien, eh. Sí, no. Ahora se está haciendo gordo. Por favor, ¿quién perdió? Brincosieras. ¿Estamos listos? Suéltala, DJ, porque la siguiente pregunta es... Animales que tengan cuerno. ¿Qué no es el burro? Toro. Petado. La jirafa. Ay, no es cierto, no tiene cuerno. Sí, tiene, tiene cuerno. El unicornio. El infinito. Un reno, ¿vale? Un reno. Elefante. ¿Qué? Elefante, güey. No, 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 son colmillos, güey. Son colmillos. Cucarachos en mi baño. Bueno, los del salve si tienen. Este, un, este, ¿cómo se llama? Un cimarrón. ¿Qué, güey? Cimarrón, cimarrón. Están en Canadá. Rinoceronte. Un chivito. Una cabra. Una gallina. ¿Un qué? Una gallina. ¿Un qué? Una gallina. No, 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 la gallina no tiene cuerno. Ahí la es todavía, gallina con cuernos. Ahí decía, güey. ¡Ah! 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 Se tardó mucho, lo tuve que tronar. ¡Ah! Oye, Mimí. Van dos a Lilo que pierde, Mimí. O tres. ¡No, el otro fue él! ¿Dijo caballero que el vecino de ti? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Echale la paleta. ¿Lo hiciste más chiquito? Ahora se los hice chiquito. Muy bien. ¿Qué tal? Va a reventar, no va a reventar. No va a reventar, hombre. ¿Quién perdió? Y mi. Ven, agarra, ándale. Estamos listos. Vámonos. Conductores que hayan estado en club. El burro. Rubén Garza. Rudy. Rudy. Arturo Carmona. Elsa Burgos. O Estén, también que estén ahorita. Fanny. Carla Luna. Chale. ¿Qué pasó, brincos dieras? Te mojaron el chiquillo. Espérate, animal. Viene este jodidos. ¿Dónde? Vamos. A la alberca. No, espérate, hombre. No te puedes decir todavía por qué te sacaron del club. Ya estamos de regreso en Conochi con Rudy. Y ahora sí. ¿Eh, Pacho? No, espérate. Si ni fueras globito, hombre. El señor burro fue uno de los integrantes, uno más de los integrantes del programa El Club. De los que pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí muchos. Había una onda así, estilo Sergio Andrade con Burgos, que él fue el que se encargó de eliminar a muchos del club. Y de reclutar a muchos. Claro, así como te hablaba, también te daba gas. Pero algunos otros, como Carmona, como Panini, como Carla Luna, tuvieron la oportunidad de irse a México a triunfar en el estrellato. Pero, tanto tú como yo nos quedamos acá. Yo salí por cuestiones de competencia. Muy bien. ¿Por qué saliste tú? Yo salí porque, este, no sé, hasta la fecha no hemos sabido por qué salimos. Espérate, no llore con su señora. No, este, no, salimos por situaciones que pasaron en el programa que tenemos que seguir avanzando. ¿Hubo algún desacuerdo ahí con alguien? ¿Alguna bronca? ¿Alguien no estaba contento con tu trabajo? ¿Qué pasó? No, sí. Bueno, uno fue Pini. Pini Ramones fue uno que no estaba de acuerdo con mi trabajo. En cuestión de que yo no hago comedia, ¿verdad? O sea, fue profesional 100% y, este, y simplemente, oye, no, no haces comedia, pues no eres así como que muy agraciado en el equipo, ¿verdad? Claro, ahora, ¿tú crees que haya algo ahí de bronca? ¿Alguna molestia o nada más por profesionalismo te dijo? O sea, es que no eres como bien. Yo no, no, yo no tengo ninguna bronca con Pini Ramones, lo topo afuera, lo saludo muy bien. Sí me agacho tantito para agacharlo porque está chaparrito. Este, pero no, las chicas en el Twitter sí traen a mi compadre de bajada. No, pues hay que decirles que no lo hagan, esto es televisión. Hay cuatro personas posibles de mi salida. Tiempo. A ti te dolió mucho tu salida por una gran razón que está a tu lado. Así es. Ahí tenemos unas imágenes del momento, bueno, ahorita vamos a ver las del momento en que saliste, pero tenemos imágenes, por favor, suéltelas. ¿Ya? Y si es así, me duele separarme de la mujer que amo. El burro le entregó el anillo a Ingrid en este programa. Aquí se hicieron novios, se conocieron, aquí se besaron. Aquí crearon esta relación tan bonita y que a todos nos consta. Pero tengo que decir que el que se va, la persona que se va, eres tú. Te vas tú. Te vas tú. Increíblemente. Esa noticia. Pero te vas tú. Bueno, lo voy a pensar más tranquilo, pero el que se va, eres tú. Burro. Pasen todos los compañeros, por favor. Pini, Parca, Liz. Llorar y llorar, llorar y llorar. Bueno, ese fue el momento en el que te enteraste que te ibas tú, que aparte pues tuvo que hacer show. Sí, sí, no, digo, de hecho ya sabíamos que nos íbamos del programa, ¿verdad? Teníamos alrededor de tres meses más o menos, dos, tres meses, que sabíamos que había una salida, ¿verdad? Que alguien salía. Que alguien salía del club, este, lógico, Pini cuando traía la producción del programa, este, decía, es que, pues mi compadre, pues que, pues, amigo mío me decía, pues no haces comedia y, pues yo necesito a alguien que haga comedia. Y, este, y nosotros, lógico, pues decíamos, oye, pues sí es cierto, la neta. Digo, siempre he afrontado mis limitaciones y, este, y mis virtudes también, así que, este, pues no era la, la, la comedia que queríamos manejar, ¿verdad? Lloraste mucho, sufriste mucho en el momento de tu salida, tenemos imágenes, por favor, para que vean lo niña que eres, digo, perdón, este, para que vean que, 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 ¿te dolió, te dolió la salida? Fíjate que sí, sí me dolió una, por dos cosas, este, está la mujer que más quiero, ¿verdad? Ahí está mi, mi prometida, está en el mismo programa donde yo estaba. ¿La huicha? No, Ingrid, güey. Qué gacho, no, la otra. Ah, oye, y la otra, este, pues, ya se me fue la onda. No. ¿Qué te dolió? Ah, sí, sí me dolió, pero, pero no, nomás una, por la mujer que... Que estaba tu, tu, tu prometida, la mujer que más amas. Y tenemos muchos planes, tenemos muchos proyectos que, que pudimos haber hecho, pero, pero, pues se presentó una salida, este, que la tenemos que, que todos los cambios son buenos también. ¿Ah, sí? ¿Este cambio fue bueno? Yo siento que sí. Vamos a ver estas imágenes, por favor. Muchas gracias. Yo quiero decirles a todos, a Ingrid muy en especial, los quiero mucho a todos, todos son mis compañeros. A Alberto Sandoval por confiar en mí y este, y darme la oportunidad de haber estado aquí con ustedes, a Pini, a Liz, que tengo poquito de conocerla y, y sabe que la quiero mucho a ella y a Mascarín, a Sergio, perdón. Este, mi compadre La Parca, que aún así somos competencia en radio, hicimos una muy buena mancuerna, alrededor de dos años, que estuvimos dos años y medio juntos. Este, Rebeca, las niñas, muchísimas gracias, pero especialmente a ti, mi vida, que te amo y eres la mujer de mi vida. Fuerte el aplauso, gracias a Salvador Chantrés, que fue nuestro abuso en el confesionario, muchísimas gracias. Seguramente va a tener éxito, porque las personas buenas tienen éxito en cualquier lugar. Muchas gracias. Un aplauso para el burro. Fuerte el aplauso. Nos vemos el lunes en el club. Pues ahí fue la salida. Ahí yo noté una cosa. No es para amarrar cabos ni nada, ni nada, por el estilo. Pero no le agradeciste a Pini, güey. Ah, bueno. Digo, pues es que en cuestión de despedidas, se te olvidan muchas personas. No, no quise ofender en ningún momento a Pini Ramones. La verdad, este, pues muchas gracias también por mi salida. ¿Tú sabes quién fue en realidad el que dijo se va el burro del programa, el club ya no me funciona ahí? Sí, sí sé. Burgos ya no estaba. Burgos ya no está. Ya no estaba en ese momento, ni siquiera estaba al aire, él ya estaba en México. No fue él. No, Burgos no. Te voy a decir cuatro personas, es más fácil. Es más, usted, ¿quién cree que sea? Que manden un mensaje a tu Twitter. Arroba que noche Rudy. Arroba que noche Rudy. El mío es arroba el burro 34. Arroba Ingrid Leija. ¿Tú quién crees que fue? Arroba si soy Rudy. No, no, no. ¿Tú quién crees que fue? Yo creo, la neta, yo creo que fue Ingrid. Ajá. No te creía. Bueno, di el por qué. ¿Por qué crees que? No, pues ya era mucho estar juntos, se empezó tal vez a aburrir por ahí. Fíjate que somos una pareja muy madura, no somos la típica pareja que trabajan juntos y se pelean y todo eso. Nosotros siempre manejamos, ni ella me defiende, ni yo la defiendo en cuestión de trabajo, siempre lo hablamos desde el principio. Y aparte, somos muy profesionales en nuestro trabajo, nunca interfiere nuestra relación en cuestión del trabajo. Este, Ingrid no fue porque confío en ella. ¿Tú en quién desconfías o más bien quién crees que haya sido el que diseñó esta salida? No, yo me reservo el comentario. ¿Por qué? No, 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 porque no me gusta hablar de la gente si no se encuentra frente a mí. Este, es una modalidad nueva. Dime, dime quién piensas tú que fue, digo, no pasa nada. No, 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 digo que yo sepa, el compirri fue el que vino y platicó con Chuy. Sé por Pini porque de hecho él habló conmigo y me dijo que Chuy en el club, no más no, me dijo sus cosas. ¿Está Pini en el teléfono? A ver. ¿El Pini Ramones? ¿Qué ha habido, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué ha habido, Pini? ¿Estás viendo el programa? Sí, pero lo estoy escuchando más bien. Sí, sí, sí. Me pescaron afuera. Este, lo estoy escuchando. ¿Qué onda, Pini? Estamos aquí platicando con el burro y con Ingrid acerca de la salida del burro del club. Ajá. ¿Tú sabes de quién fue la decisión? Hay muchas chamacas que siguen al burro y que por Twitter también tan indirectas o directas de que fue tu culpa. Yo, la verdad, desconozco el por qué salió el burro, pero hay gente que piensa que tú decidiste esta salida. Bueno, primero saludarlos a los tres y al público que nos está viendo. O los está viendo porque yo no estoy estando en la calle. Este, pero bueno, yo creo que si yo en ese momento era el productor del programa, pues yo soy el culpable, ¿no? O sea, o el responsable o la palabra que le quieran poner. Este, o sea, yo creo que no hay mucho que buscarle. Si yo estaba en la producción, pues yo soy el responsable. Sí, sí, ya lo hablé alguna vez con Ingrid y le dije, mira, este, para mí es bien difícil. Haber entrado al programa como encargado del programa, para mí, en lo personal, fue un error. Este, fue un error porque entrar a diario a la televisión, ya desde antes me lo habían dicho muchas veces, cuando mi hermano, concretamente, y yo de güey acepté, es muy cansado de entrarle. Y luego la otra, ser juez y parte, no está chido. Y yo en ese programa fui juez y parte, también no está chido. Pero yo asumo, ahorita escuché parte de la plática, y yo asumo la responsabilidad para no, para no tener que dar explicaciones, que si Burgos cuando estaba, o no, 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 espérame, es que estoy poniendo en el estacionamiento y no, y no me quiere dar mi boleto, déjame cancelo, para, ya hay fila atrás mía, espérame, pásale, por favor. Este, ¿qué te iba a decir? Pero, yo me hice una historia larga y se la saben ellos dos también. Entonces, este, pero vamos a entrar al rollo de si es verdad o no es verdad. Entonces, yo creo que lo más sano es, yo estaba al frente del programa, yo soy el responsable de la salida. A pesar de que, pues, todos tenemos un jefe. A pesar de ser productor, también está el gerente de producción, que es el Compirri, que tal vez también fue parte de la decisión. Ajá. Este, pues es que tengo que contar la historia, y se me hace, pues, ya como de, de, como que ¿pa' qué cuento la historia? O sea, ya medio, este, como ¿pa' qué la cuento? No, 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 está perfecto, está perfecto, Pini. Sabemos que, que tú estuviste, bueno, estás al frente del programa en este momento, que llevas la producción. No, hoy no estoy al frente del programa. Hoy día no estoy al frente del programa, está Rubén Garza. Ok. Perfecto, Pini. Te invitamos el juez que entra para que vengas, ¿o qué? Ya estás. Ándale, bueno. Y un saludo a los dos, a Ingrid y al burro. Igualmente. Hoy día, ayer se lo dije al burro antier en el camerino, hoy día para mí sigue siendo incómodo con ellos dos. Yo no me siento igual que antes en mi relación con ellos dos. No tengo ningún pedo, no nos volteamos la cara, no nos decimos maldiciones, no nos echamos tierra como los, como los perros cuando levantan tierra en el Zacate. Pero yo me siento incómodo, ¿me entiendes? O sea, si hubiera sabido que iba a provocar esto una cosa media rara al verlos, que yo siempre me he llevado bien con los dos. Tengo más tiempo de llevarme con Ingrid porque tiene más tiempo en el canal. Perfecto. Este, pero yo hoy día me siento incómodo y, pero tengo la mente tranquila, este, la conciencia tranquila y yo, yo, o sea, no, vaya, me hago responsable, pero no es mi pedo, güey, ¿me entiendes? Oye, Pini, soy burro. En un 100%. Ingrid, ahí está. Ingrid. Aquí están los dos, te están escuchando, Pini. Estamos escuchando. Pini, en ningún momento. Yo le dije a Ingrid, Ingrid, este, es bien incómodo para mí este pedo, güey. Pini. Y ella lo sabe. Pini, Pini. Mándeme. Este, soy burro. Aquí está Ingrid, estoy yo. En ningún momento te sientas incómodo con nosotros, la verdad. De todo corazón te lo decimos. Este, somos una pareja que trabajamos donde mismo y, la verdad, nosotros nos amamos. Y si tú, este, te sientes incómodo, no nos gusta que te sientas incómodo, la verdad. Este, somos amigos y tienes mi mano a la hora que gustes. Aquí está un hombro, si quieres llorar, si quieres, este. No, no lo hemos dado muchas veces, güey. Yo sé que nos seguimos saludando y todo. Este, pero no me dejo sentir incómodo, ¿me entiendes, güey? Este, es raro, güey. Es raro. Yo se lo dije a, a, creo que a Ingrid, no sé si a ti. Sí, tú y yo lo platicamos. Yo nada más me ha tocado en mi vida correr a una persona y esa se llama Gaby Farito, güey. Sí, Gaby Farito. Y esa está cantada. Yo, yo, también se saben ellos la historia, si quieres, luego la contamos tú, Rubi, como dices, pero. Por favor. Pero es la única persona en mi vida que yo le he dicho bye y que te digo, yo fui responsable al 100%. Perfecto. En el corte comercial, que burro te diga ahorita también parte del, o sea, no quiero contar la historia, pero que te diga ahorita en el corte lo que te dije ayer, burro, guantear en el camerino. Perfecto, Pini, te agradezco mucho la llamada. Y una cosa, espérame, ya se me termino. Sí. Dice el burro, me dolió porque me separo. No, güey, tú estás con tu vieja, cabrón. Perdón por las menciones. Perdón. Ustedes no están juntos, un programa no los va a separar. Para nada. Para nada, o sea, y pudieran incluso estar en televisoras separadas y no los va a separar. No pasa nada. Este, no pasa nada. Y insisto, me siento incómodo, yo los veo a los dos y hoy día me siento incómodo y siento que yo cargué con un pedo que no necesariamente era mío, güey. Sí, no, pero no te sientas incómodo, Pini, la neta. Listo. Pini, te agradezco mucho que haya... No, espérate, tú, hombre. Agradezco mucho que hayas establecido comunicación con nosotros. Burro, estás tranquilo. Ahí te va. La persona que me corrió, no, bueno, no me corrió, me ofreció otro programa. Este, es el señor Alberto Sandoval. Ok. ¿Verdad? Desde el principio lo sabemos. Nomás que tuvimos que hacer un poquito de show. Y, este, y la verdad, estén pendientes próximamente en otros proyectos. Gracias, Burro. Yo, Burrito, Burrito, acuérdate, yo como todas las personas hablo por detrás también, Burro. Como, digo, no sé si alguno de ustedes tres está ahí que esté, nunca ha hablado a nadie, bueno, mis respetos y les pongo alfombra y guanaguana. Está. Pero creo que la mayor parte de las cosas, mi Burro, te las dije de frente, te dije cuando me hablaste alguna vez y me dijiste de qué personajes y te dije, Burrito, no tengo bronca. O sea, mételos, dile a la parca. O sea, traté de decir la mayor información que había que decírtela de frente. Pini, te agradezco. Gracias, Burro. Gracias, Pini Ramones. En la línea, gracias, Ingrid Leijam. Continuamos con más. Esto es Qué Noche con Rudy. Con ustedes, ¡Chumbo! ¡Bien!